Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una revisión de los errores en las ampliaciones de los corrales en el proceso de crianza de pollo de carne. Esta actividad es una de las más importantes que se realizan en granja porque en esta se revela el real trabajo de equipo y el liderazgo que ejecuta un capataz. Al programar las actividades durante las próximas tres semanas de manera muy detallada y haciendo de que su equipo cohesione de manera muy armónica y él pueda desarrollar un trabajo de animación, de convencimiento mediante sus capacitaciones y definiendo principalmente cuál es el objetivo de esta actividad. El objetivo es realizar un correcto manejo de los corrales proporcionando a las aves el espacio necesario para generar el confort requerido durante su desarrollo y que estas aves puedan expresar su máximo potencial genético. En cada una de las tres semanas que siguen, este potencial genético va a estar relacionado con indicadores concretos, como peso promedio, como índice de conversión y como uniformidad del lote. Entonces, esto va enfocado de la siguiente manera. ¿Qué paso seguir para hacer un correcto manejo de los corrales? El equipo es fundamental. Me refiero al equipo humano. Se tiene que disponer también de un programa que define la línea para poder desarrollar y aplicarlo con densidades requeridas tanto para hembras como para machos. El capataz también tiene que interiorizar si está enfrentando una estación de verano o una estación de invierno. Entonces, es importante que las densidades mínimas y máximas sean precisadas día a día y se tiene que hacer constante, disciplinado, ordenado en este trabajo. Partimos de 0 a 2 días, la densidad mínima es de 35 y la máxima es de 40. Seguimos de 3 a 4 días, la densidad mínima es de 30 y la máxima es de 35. De 5 a 6 días, la densidad mínima es de 25 y la máxima es de 30. De 7 a 8 días, y estamos entrando en la primera semana, la densidad mínima es de 20 y la máxima es de 25. Luego seguimos de 9 a 10 días, la densidad mínima es de 18 y la máxima es de 20. Luego seguimos de 11 a 12 días, la densidad mínima es de 16 y la máxima es de 18. De 13 a 14 días, la mínima es de 14 y la máxima es de 16. Luego seguimos de 15 a 16 días, la mínima es de 12 y la máxima es de 14 a 14 por nuestro cuadrado. Luego seguimos de 17 a 18 días, la densidad mínima es de 10 y la máxima es de 12. Entramos de 19 a 20 días, la densidad mínima es de 9 y la máxima 10. Y entramos a la tercera semana. Y ahí en adelante, la densidad mínima será de 8 y la densidad máxima de 9. Entonces vemos de que semana a semana, día tras día, se tiene que llevar de manera muy precisa las ampliaciones y tienen que ser definidas y revisadas por el capataz, en coordinación con cada galponero, para que nadie se quede rezagado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque se tiene que tener en cuenta de que ante las ampliaciones se debe haber colocado todos los comederos y bebederos ya nivelados. Tienen que ser revisados por el capataz. Y es una responsabilidad de cada galponero. No solamente en el día, sino también en el caso del guardián de noche, que tiene que estar verificando de que no haya ninguna irregularidad. Luego, antes de realizar una ampliación, se debe tener bien en cuenta la disponibilidad tanto de agua como de alimento para poder ya complementar la disponibilidad de comederos, bebederos, alimentos y agua. Y antes de realizar la ampliación de vida, se tiene que desinfectar el área. Entonces, vemos de que son actividades que van de manera muy sincronizada. Dice el capataz, en coordinación con el galponero, quien tiene que irse desarrollando de manera muy precisa este tipo de actividades. ¿Por qué? De no realizarla correctamente, va a afectarse la uniformidad de los pollos. Y va a haber pesos bajos. Más aún, si no se maneja correctamente las clínicas y se llevan ahí los pollos que se van quedando retrasados y no se les da realmente el adecuado confort para que se recuperen y esas clínicas se conviertan en focos de infección. Entonces, es importante de que el manejo de estas ampliaciones no repercuta de manera negativa en la parte de lo que es cama húmeda, compactada, que genera amoníaco y genere a la vez problemas respiratorios en las aves. Y de la mano van los problemas de patas. Se afectan los cojinetes plantares a consecuencia de los niveles de amoníaco que existen en la cama. Entonces, los procesos respiratorios aumentarán. El estrés de los pollos será evidente. Y también se afectará la calidad del producto en proceso porque habrán pollos golpeados, rasguñados a consecuencia de que las ampliaciones no se llevan adecuadamente. Entonces, señores, es importante este proceso que no se cometa ninguno de los errores y cada uno de los miembros estén involucrados en este regal trabajo de equipo. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de deseos de lograr buenos resultados y enfocarse a un buen trabajo. Y los resultados son vistos cada una de las tres semanas que siguen en este proceso de ampliación de corrales. Señores, cambian ustedes, cambia vuestro mundo, cambia el mundo, señores. Ustedes pueden.